Entrevistarte sobre la labor que está realizando esta noche acá en Las Velas, el lugar donde encontraron el Tiger. Mire nada más el trabajo que ha realizado mi gente, un trabajo de limpieza impresionante. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Juan Ricardo Lora Gutiérrez. ¿De dónde tú eres? De Colombia, mi papá. Ok, ¿desde cuándo estás acá en Estados Unidos? Desde el 2 de diciembre del año pasado. He andado por todos los estados, ya me iba a ir para la casa, pedí deportación tres veces, voluntaria, no me la dieron. Estaba en Houston, me vine caminando hasta Miami, conocí al animal por allá en un video. ¿Conociste al Tiger en un video? Sí, me lo presentó un cubano que íbamos a Aljundí para buscar trabajo. Ok. Me presentó una canción y me quedó gustando y la repetía y la repetía. Son cosas místicas, me vine a San Ves aquí, caminé como siete días, me llovía, ya me dolían los pies y no me querían traer porque aquí pusieron la misma ley que México, que a una persona no le puede dar un ray o un avance a una persona que esté caminando o sea inmigrante porque se lo llevan preso, le quitan el carro y le dan trata de blancas, que es como si estuviera llevando inmigrantes y ayudándolos a pasar. Entonces me vine aquí y ahí dan comida, hay un grupo de monjitas, está durmiendo debajo de los puentes que están allá con otra comunidad de cubanos, puros latinos ahí. Y vine por inercia, iba a cargar el teléfono en esa esquina de ahí que hay un Tomás, está afuera en la calle. Lo bueno de Estados Unidos es que tiene Tomás afuera. En otros países cobran por cargar. Entonces, el primer día que pasé por aquí yo vi el escenario y había una persona aquí presente y las velas estaban apagadas, entonces quise seguir, fui y cargué. Al otro día vine y no había nadie y yo tengo la costumbre, yo estaba en Chile y en otros países y cuando yo paso y gente muere en el camino, le hacen altares, yo les cambio el agua, les prendo velas, les doy mi sentido pesa, me dedico palabras, los saludo, estoy con ellos un rato y me voy. Vamos a ver qué es lo que has hecho, creo que has hecho, has limpiado el césped, ¿qué más has hecho? ¿Has recogido basura? He recogido basura, he limpiado el césped, he reorganizado estos muñecos como tres, cuatro veces, siempre buscando la perfección, lo mejor y aún no he terminado, me falta mucho trabajo aún, que es reorganizar las velas, hacer una figura. Según la comunidad de cubanos, como lo quieran, porque yo solo soy de paso y fue por instinto que lo hice y ustedes son los amigos de él, sus paisanos, entonces hay que reorganizar o con las velas pasa algo que están llenas de agua, entonces hay que sacar el agua, reorganizar y luego prenderlas. Hay muchas cositas por hacer, pero se puede, no hay drama con eso. Te cuento que había una iniciativa que a alguien se le ocurrió hacer como una especie de algo con cemento, como un triángulo, algo que quede como perenne acá. ¿Tú dominas el arte del cemento y estas cosas también? Yo soy constructor, pintor, soldador, electricista, jardinero, cosecho, siembro, cultivo, hago artesanías. Yo puedo hacer lo que ustedes dicen porque a mí no me queda difícil nada. Yo crecí viendo MacGyver y desde los ocho años trabajo y he aprendido que cuando uno está haciendo algo y se complica, siempre hay que buscar la manera de resolver, entonces simplemente es saber lo que tienen pensado, qué quieren hacer y nada, hacerlo real.